Bueno pues Capital Noticias conoció la historia de Valentina, una de las estudiantes de la Universidad Nacional que fue atropellada en la calle 100 con autopista norte, ya lo comentábamos en la nota anterior, como un vehículo estaba atrapado en las protestas y decidió pues acelerar el paso. Valentina fue incapacitada por 20 días y señaló que quienes cometieron los actos vandálicos fueron infiltrados. Cuando Valentina se alistaba para iniciar una protesta pacífica en la calle 100 con autopista norte, un vehículo particular que se movilizaba por el sector la arrolló con otros tres estudiantes. La señora arrolló a un compañero, sin nosotros haberle hecho nada, de hecho le íbamos a dar permiso y yo estaba como mirando que le había pasado y la señora otra vez volvió y arrancó y cuando menos me di cuenta ya me había cogido el pie. De inmediato fue trasladada a un centro asistencial, donde le dieron 20 días de incapacidad, afectando sus clases de ingeniería química. Tengo luxaciones en unos huesos en el pie y pues me hicieron una cirugía cerrada con anestesia general. ¿Qué le dice el médico? ¿Cuántos días de incapacidad le dieron? Me dieron por el momento 20 días hasta la primera revisión para ver cómo siguió, pero sean 20 días no es seguro que ya esté bien. Por último Valentina mandó un mensaje a la mujer que la arrolló en su vehículo. Este país es muy desigual y no tenemos todas las mismas oportunidades que quizá ella tiene con sus hijos de pagarle una universidad privada, de sacarlos del país. Nosotros queremos la educación pública y también ni siquiera es por el dinero, sino por aportarle al país, porque pues la educación es el futuro y yo entiendo que ella es persona, que nosotros somos personas, que el ESMAD son personas. Valentina se recupera en su casa de las lesiones, mientras que las autoridades investigan el caso que dejó múltiples lesiones a estudiantes de la Universidad Nacional. Precisamente sobre este particular, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Hubert Penilla, reveló que la conductora que arrolló al grupo de manifestantes sobre la autopista con calle 100, se presentó voluntariamente ante las autoridades. En el primer punto, si ya se tiene identificada la persona que conducía el vehículo, ya en este momento se está llevando a cabo el proceso de acercamiento con las personas. Decirle que sí, ese vehículo fue vandalizado desde antes del video que se observa y ante esta situación, esta persona optó por huir del lugar, acelerando el vehículo para autoprotegerse en primera instancia de ante lo que estaba sucediendo. Se va a llevar a cabo en las próximas horas el procedimiento como está establecido, estas personas voluntariamente tomaron contacto con las autoridades para ofrecer las explicaciones que sean requeridas.